Senadora Paloma Valencia, derecho al corte o tenencia de armas de defensa, intervención jueves 18 de mayo de 2023. Yo no soy de las que dice que todos los colombianos tienen que estar armados, ni que le demos armas a todo el mundo y las vendamos en los supermercados. Pero en un país que tiene la violencia que tiene, uno no le puede decir a los colombianos que les toca estar inermes en las fincas y en las casas. A mí me parece que esa es una decisión individual del ciudadano colombiano. El pacifismo puede ser una decisión. Usted puede decidir. Si a mí me vienen a matar, yo me dejo matar. Pero el Estado no le puede imponer a los colombianos el pacifismo como política de Estado. A mí me da muchísima pena, pero eso es inadmisible, porque los colombianos tienen derecho a la defensa. Y yo discrepo de las cifras del senador Ariel, que las conozco muy bien. La razón, senador Ariel, por la que durante los periodos que deciden hacer restricciones de armas baja la violencia, no es por la restricción de armas. Es porque hacen los retenes y se los quitan a los delincuentes. Porque también están las estadísticas que usted también conocerá muy bien, donde se demuestra que la mayoría de los crímenes se cometen con armas ilegales. Pero decirles que les van a quitar los subrogados penales al señor que tiene un arma en la finca o que tiene munición y que equiparen la fabricación tráfico de armas con la fabricación tráfico y porte de armas, inmunaciones de uso privativo de las fuerzas, es decir, fusiles, con el hecho de que usted tenga un porte o uso de armas de fuego o municiones, me parece que es totalmente exagerado y desproporcionado. Entonces el señor ganadero que tiene un revólver y que no le dan el permiso y que lo tiene en el carro y entonces lo paran y tiene unos tiros, lo tratan igual que tratan al que anda con fusiles, porque tiene unos tiros treinta y ocho, veintidós o qué sé yo, igual que el que fabrica fusiles y el que trafica armas. Yo sinceramente no creo que esta comisión pueda aprobar este proyecto como está. Esto necesitaría una modificación muy grande, porque una cosa es que le quitemos los subrogados a quienes cometen delitos con armas y concurren con el porte ilegal de armas. Pero una cosa es esa a tratar a cualquier colombiano que porque tenía un arma al que no que tiene salvoconducto, pero no le dan permiso de porte y no le dan el permiso que ahora exigen adicional para que uno pueda tener el arma, que entonces lo va a tratar como si fuera un traficante de armas y un delincuente. Me parece que son cosas muy distintas y yo por supuesto invito a los autores del proyecto, aprovechando que estén aquí, para que haya una modificación sustantiva, porque yo creo que no son cosas iguales.